Creo que el tema de los imperios es muy, muy importante porque va más allá de la energía, de la migración, de la seguridad, de los recursos naturales. También la mano de obra, por ejemplo, siempre es, por ejemplo, Norteamérica sin mexicanos. ¿Por qué los mexicanos no pueden ir a los Estados Unidos libremente como pueden ir los canadienses a Estados Unidos, los estadounidenses a México y a Estados Unidos? ¿Por qué los bienes sí pueden pasar de un lado a otro? Porque es mejor tener mano de obra barata en un país cautiva y que va a cobrar pequeños salarios. Es mejor poner maquiladoras que pagarles un salario justo para que lleguen a tus países. Así no los ves porque son feos o son mexicanos, son pobres y además de todo se van a mantener pobres. Es todo, es una cadena de suministro, como te digo. No solamente es la energía, no solamente es la seguridad, el militarismo, creo también el belicismo. Es bien interesante ver cómo su economía, que tiene un gran centro en el belicismo, en la producción de armas, ya no solamente tiene que ver con el Medio Oriente, con Europa, por ejemplo, Europa del Este, sino también se les vende armas. Toda la cuestión de la securitización del muro, de la tecnología, todo esto lo están pagando los mexicanos. Con Iniciativa Mérida, de hecho, la mayor parte de Iniciativa Mérida, ocho veces más la pagaron los mexicanos. Ellos dieron muy poquito dinero y nos dijeron qué hacer y nos dieron, por ejemplo, ¿por qué? Porque abrieron de par en par las administraciones anteriores, principalmente la de Felipe Caderón, a la llegada de las agencias estadounidenses. Nosotros pagamos con muertos y con recursos y además les compramos armas. Les compró el general Cienfuegos armamento, billones de dólares al Departamento de Estado para poder continuar luchando en esta guerra contra las drogas. Entonces son muchas, muchas dimensiones con las cuales se puede apreciar cómo opera el imperialismo y cómo México es un muro de los Estados Unidos y cómo México es también la mano de obra barata del imperio y también el proveedor de recursos estratégicos.